No sé por qué me engañas Si yo te adoro Quizás la culpa fue mía Que no supe desde el principio Quizás la culpa fue mía Que no supe desde el principio Pero no sabía que no serías Capaz de traicionarme, capaz de engañarme Y desnudarte mujer Yo quiero verte bien El arte que tú tienes Lo vas a hacer